Cash por salir, cash por enamorarme, no quise esquivar la vaga, no quería ilusionarme El espacio de la duda se disuelve y vuelvo a comprobar que si rasgo un poco aún sigo sin estar Un hombre en mi, privilegio limitado, la tragedia y tu gran risa para un mal final El espacio de la duda se disuelve y vuelvo a comprobar que si rasga sin violencia aún sigo sin estar Llego, llego y querrás untarme barro y un poco de agua con sal y tendrás todo planeado y escupirme sin parar Y querías vestir de seda y querías tu libertad porque cuando el rojo piensa los balas se borra Chiega, Chiega 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 En los tiempos de la franca llena a la hora del folclor No se ora, no se reza, el incienso es un olor, un olor bajo la bruma que no ofende la erección No lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace Chiega 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.